Reporte de situación COVID-19, viernes 24 de junio de 2022 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo, la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 157 confirmados, 14 recuperados, 0 fallecidos. La tasa de recuperación 97%, la tasa de letalidad 1,9%. Son 12 laboratorios que han notificado pruebas. El día de hoy se han realizado un total de 420 pruebas PCR, 40 andado positivo, 10% de positividad. En la prueba rápida antigénica 1,402 se han realizado, 117 andado positivo, 8% de positividad. Un total de 1,822 pruebas realizadas, 157 andado positivo, 9% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, 164,713 confirmados, 750,512 descartados, 159,016 recuperados, 3,121 fallecidos. Pues bueno, respecto del día de ayer, las cifras son claras, ¿no? Tenemos 53 casos más. Y el tema de la positividad, que está por encima del 5%, ha reducido un poco, bueno, estamos más o menos en el mismo promedio. Pero eso, ¿no? A cuidarse todos en La Paz. También en Santa Cruz, el día de hoy hemos roto ya la valera de los 600 en esta quinta ola, 646 casos el día de hoy, 228 recuperados. Este es el reporte del deber, ¿no? No he encontrado el reporte de la Gobernación de Santa Cruz. Respecto del día de ayer, fíjense, hay un incremento de 116 casos y la misma cantidad de recuperados, ¿no? Pues bueno, la buena noticia es que tenemos cero fallecidos. Ojalá continúe así. Ahí vamos a revisar qué es lo que pasa en Cochabamba, 228 casos nuevos, 2.120 descartados, cero fallecidos, 65 recuperados, laboratorios que han notificado pruebas, 84 pruebas que se han realizado, 2.348. Los casos acumulados, 143.533. Descartados acumulados, 668.479. Fallecidos acumulados, 3.121. Recuperados, 139.211. Por respecto del día de ayer, serían 22 casos más. L. Y bueno, en cuanto a la buena noticia es que estamos con cero fallecidos, ¿no? Pero sí, también a quinta ola ya está también el Cochabamba. Vamos al reporte COVID-19 en Bolivia, número 831 del Ministerio de Salud y Deportes, 1.186 casos el día de hoy. El departamento que más casos registra, Santa Cruz, 646. Cochabamba, 228. Lapa, 157. Potosí, 6. El día de ayer, tuvo 5. Cuchuquisaca, 114. El día de ayer, tuvo 123. Beni, 4. El día de ayer, tuvo 8. Oruro, 8. El día de ayer, tuvo 28. Tarijat, 20. El día de ayer, tuvo 9. Pando, 13. El día de ayer, tuvo 1. En cuanto a recuperados, 463 recuperados el día de hoy. El departamento que más recuperados presenta, Santa Cruz, 228. Luego estaría Chuquisaca, 81. Cochabamba, 65. En todo el tiempo que va la pandemia, 919.737 casos confirmados, descartados 3.568.338. El día de hoy, 8.808.488. Total recuperados, 880.561. Total de cesos, 21.952. El día de hoy, cero decesos. Los casos activos, 17.224. La tasa de letalidad de esta quinta ola, 0,1%. Y eso no. Tarija parecería que están aumentando los casos. Lo mismo que en Oruro. Vamos a ver, tal vez ya la quinta ola empiece en todo el país. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver el reporte de vacunación. 6.235.750 vacunados con la primera dosis. 5.011.221 con la segunda, 1.674.638 con la tercera, con la dosis anual cuarta, 238.666. Una dosis única, Janssen, 998.652. Total de 14.158.927 dosis aplicadas hasta el momento. Respecto del día de hoy, serían 2.000 más con la primera, 3.000 con la segunda, 8.000 con la tercera y 3.000 con la cuarta, ¿no? Unos menos de 20.000 vacunados el día de hoy, pero sí está aumentando bastante la gente que se hace vacunada, sobre todo las terceras dosis. Vayamos a ver cómo anda el porcentaje de población que completaba el protocolo inicial de vacunación. Lo que ustedes saben son dos dosis de las diferentes vacunas o una vacuna de Janssen. Emiratos Árabes Unidos 98%, Chile 91.5%, Uruguay 82.2%, Perú 82.5%, Uruguay es 82.8%, Argentina 82.3%, Brasil 78.8%, Ecuador 78.3%, Colombia 70.4%, el mundo está con 60.7%, Bolivia 50.7%, no dato actualizado hasta el día 22, es decir, hasta hace dos días, y Paraguay 47.7%, no hay datos de Venezuela. O manda el coronavirus en el mundo, ya son más de 542 millones de casos confirmados en todo el mundo, más de 6.33 millones de fallecidos. Los cinco veces que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, los Estados Unidos 86.8 millones de casos, 1.01 millones de fallecidos. Bengia 43.4 millones de casos, más de 525.000 fallecidos. Brasil más de 32 millones de casos, más de 670.000 fallecidos. Francia más de 29.6 millones de casos, más de 146.000 fallecidos. Alemania más de 27.7 millones de casos, más de 141.000 fallecidos. Nosotros estábamos debajo de Angola, si mal no recuerdo. De Mongolia. Estábamos con 919.000 casos y más de 21.952 fallecidos. Pues bueno, esa es la situación. A cuidarse todos, la quinta ola ya está presente, están aumentando los casos. Supongo que el día de mañana ya vamos a tener mayor cantidad de casos, pero la buena noticia es que la letalidad es muy, muy baja, prácticamente cero.